No se olvide mi perfumetón Le gustó yo, sigo otra dimensión Cuando cogimos dijo que era mal Busca el amor y sanar mi dolor No se olvide mi perfumetón Le gustó yo, sigo otra dimensión Cuando cogimos dijo que era mal Busca el amor y sanar mi dolor Estoy fumándome un perro De un telón Se vino conmigo y su novio no se entera Le metí mi nitro y le jodí la carrera Entendí que haciendo es la única manera Yo no me vendí siempre, fue un real En la calle tengo un par de enemigos Buscando la luz que ellos hablen de mí Y no pierdo mi tiempo con esa bitch Fuck, 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 fuck Está más cerca de lo que pensaba Cada día más bonito y no me para de pensar Racks, 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 racks Está más cerca de lo que pensaba Perdón si no te atiendo Que la plata me empezó a llamar No se olvide mi perfumetón Le gustó yo, sigo otra dimensión Cuando cogimos dijo que era mal Busca el amor y sanar mi dolor No se olvide mi perfumetón Le gustó yo, sigo otra dimensión Cuando cogimos dijo que era mal Busca el amor y sanar mi dolor No tengo amor y no tengo dolor Estaba en la insensión en mi habitación Yeah, uh, que habla mi amor En tu piel quedó mi perfume de diablo Yeah, uh, entra en la cárcel la bolsa Balen, la maja intacta Ready to date Le gustó tanto, no quiero ni spray Por eso le dijo I'm too bad Yeah, yeah Ando del modo galactic Ya no compro con su acting Ando todo con pantalla táctil Yeah, yeah Elevado como mi outfit Voy soplado con mi outfit En las dos partizos de la tic Pleno viaje por mi hat tic Ni te compare por fuck beat Vos no es el baño de cauchín Yeah Demone, 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 uh Demone, 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 uh Demone, 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 uh Demone, 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 uh Demone, 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 demone Gracias por ver el video.